En la pandemia del coronavirus, cada ser humano tiene una gran responsabilidad en cuanto a los cuidados sanitarios, pues es obligación de cada uno traer y usar gel antibacterial y portar el cubrebocas para no regar el virus, así como no asistir a reuniones, mucho menos organizarlas. Pero hay personas que a estas alturas de la pandemia simplemente no les interesa y ocasionan desgracias, pues en Estados Unidos, país donde hay más contagiados de coronavirus y en donde está estrictamente prohibido hacer reuniones, autoridades sanitarias detectaron una docena de casos infectados por el virus y entre ellas se encontraron personas que asistieron a una boda que se realizó en plena contingencia. Pero lo más grave de esta situación es que algunos de los infectados eran trabajadores de residencias de personas de la tercera edad y al menos seis viejitos ya han muerto después de esta gran irresponsabilidad por parte de sus cuidadores. Todos ellos varones de más de 70 años, en un comunicado del Departamento de Salud, dieron a conocer que efectivamente los trabajadores infectados, los cuales permanecen sin ser identificados, asistieron a una boda el 16 de noviembre en una finca privada en Washington con un número considerable de invitados. Ante esto, el Departamento Sanitario invitó nuevamente a las personas en general a quedarse en casa y si tienen ese tipo de responsabilidades, con mayor razón debemos de resguardarnos por el bien de todos. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.